La gente de la tercera edad no es el único grupo que está a mayor riesgo de contraer COVID-19. Las autoridades de salud dicen que las personas con sobrepeso, diabetes, presión alta, cualquier enfermedad crónica o un sistema inmunológico bajo, también tienen un alto riesgo de contraer COVID-19. Aunque no estés en una de estas categorías, practica distanciamiento social para así mantener sanos a tus seres queridos. Haz tu parte y quédate en casa. Gracias por ver el video.